Hola, soy Öznur. Hoy vamos a hacer cuscús turco. Ingredientes 1 tomate 1 cebolla fresca y su ramón 1 vaso de cuscús 1 poquito de tomate frito 1 poco de perejil Ajo 1 poquito de aceite Vinagre Sumo de limón Y especies 1 cucharilla de menta 1 orégano, 1 pimentón, 1 pimienta negra y sal Primero, para empezar ponemos cuscús que en un sitio tiene tapadera. Encima ponemos toda especies y sal. Mezclamos. Después de mezclar un poquito, ponemos un poquito más de tomate frito. Y mezclamos. Cuando está mezclado con tomate ponemos encima agua caliente. Cuando está encima, justo encima de cuscús dejamos de poner. Mezclamos para que no esté pegado cuscús. Después de mezclarlo todo, tapamos y dejamos 20 minutos. Mientras cuscús coge su agua para hacerse, podemos cortar fino, tomate, ajo, perejil, cebolla y su ramón. Si queréis, podéis poner un poquito de lechuga también. Después de 20 minutos, vamos a mirar cómo está. Bueno, ya se cogió todo agua. Estará listo. Bueno, metemos dentro de un sitio. Si cuscús no está listo como vosotros os gustáis, podéis ponerle un poquito más de agua encima. Y esperarlo un poquito más. Ahora ponemos encima que hemos cortado. Un poquito de ajo. Otro plato que hemos preparado. Y perejil. Y mezclamos bien. Antes de servir, no olvidamos ponerle zumo de limón, aceite y vinagre. Ya está listo. Podemos comer frío también. Bueno, vamos a comer. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias.